Bueno chicos, la técnica vamos a empezar aquí con el agarre, vale, en el pantalón, aquí en la parte de abajo del pantalón, el otro agarre en la altura aquí de la mandíbula más o menos, por dentro de la solapa, vale, con la base de la de arriba, el gancho de impuesto más o menos en la línea de la rodilla y el otro pie más o menos en la línea de la ingle aquí, pedimos abajo, vale, normalmente aquí que va a pasar, él va a intentar romper ese agarre, cuando fue a romper, le voy a hacer el cambio y voy a estirar un pedido esta pierna de abajo para conseguir el espacio para hacer el cambio de esta pierna de arriba, pero a la vez que hago esto, este codo del otro lado, se queda cerradito aquí por dentro, vale, por delante de la pila para ayudarme a soportar el peso de la pierna para que el fondo pueda aplastarme aquí. Ahora es donde voy a hacer el cambio de esta mano, creando este espacio, este hueco y hacer la levantada técnica para conseguir subir. Normalmente aquí le voy a intentar salir y yo voy a llevar este pie para adentro, para conseguir llegar con este agarre en la línea del cinturón aquí o de la espalda. La mano que tengo en el pantalón, paso a cadera, la línea de la cadera, cabeza pegada y la mano en la solapa cortada ahora al otro lado. El pie del mismo lado de la mano de la solapa voy a meter cruzado aquí por detrás y voy a llevarlo al suelo, haciendo lejos aquí por detrás. Si el flow intenta girar hacia el otro lado, yo voy solo a hacer el cambio del gancho y cogiendo la espalda, haciendo el suelo o ya estrangulando. Si el flow no intenta girar, y si girar hacia allí, voy a llevarlo a la esgrina, abrazo la cabeza buscando la línea del axil o del hombro, con el otro codo controla la cadera y voy a parar aquí en el centígros. ¿De acuerdo? Así que esta fue la técnica de la semana pasada, espero que os guste. Semana que viene hay más. Gracias.